tus hermanos no te tienen. Los eventos te dan esa riqueza por dentro que no te puedo explicar, pero tú llegas de un evento y te quieres comer el mundo y dices, ahora sí voy a pagar mi renta. No tengo dinero, pero ¿sabes qué? Ahora sí sé que puedo llegar al 2000. Entonces, para tener creencia en uno mismo, los eventos. Para tener creencia en los líderes, habla de sus procesos, habla de su reputación. Para tener creencia en la empresa, la creencia en la empresa viene de todos los cambios, que ahorita mi esposo va a hablar un poquito. Pero yo los quería dejar con esto, porque a veces decimos, ¿por qué no le doy con todo? Porque en alguna de esas tres cosas te hace falta. No estás creyendo en ti, vete al evento, deja de dudarla, deja de jugar con tu tiempo, deja de jugar con tu familia, deja de pensarla. ¿Qué tal si el siguiente año cierras Sherman y por indecisión, por indecisión, sigues sufriendo, sigues pagando tarjetas, sigues jodido, sigues con deudas, nada más por una decisión que no quieres tomar. Vete al evento, vende lo que tengas que vender, vende lo que te, haz lo que tengas que hacer, pero créeme lo que cuando llegues y te apegues a un sistema y apliques, ojo, no se trata de nada más ir y motivarte, se trata de ir, aplicar, accionar. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un líder? El rol como un líder es ser responsable, comprometido y persistente. Tú agárrate a esas tres cosas, responsable, comprometido y persistente. Y nunca más tus bolsillos van a sufrir esa escasez. Divórciate de la pobreza, divórciate de la mediocridad, divórciate de la escasez. Tienes que poner un alto y decir, ya basta, es mi tiempo, es mi momento. Yo siempre les digo, los seres humanos estamos codificados, estamos programados para que cualquier cosa, cualquier cosa que tú empieces a hacer, algún proyecto, alguna idea, lo que sea, estamos programados para renunciar en tres meses. Ponte a pensar, ¿qué te has propuesto? Y aunque no renuncies, bajas la guardia, estás desmotivada, dices, ¿para qué me metí en esto? No tenía tantas ganas, porque estamos programados. No es tu culpa ni mi culpa, es la programación que nos hicieron, pero podemos cambiar el chip. Porque si tú buscas un evento cada tres meses, cada tres meses, mira, vas a estar así, 90 días en fuego, 90 días en fuego, 90 días. Cuando menos te des cuenta van a pasar 18 meses y tú vas a estar ganando 10 mil dólares al mes. Pero aplícalo así. No pongas una meta a largo plazo si no te la crees, pero trabaja un plan de 90 días, 90 días, 90 días, 90 días, para que no sientas que te rajas, para que no sientas que tires la toalla. De verdad que en ese evento estamos poniendo el alma y el corazón, el alma y el corazón, porque sabemos que va a ser una transformación en tu vida. Así que de verdad, mi gente, por mi parte es todo. Yo estoy muy contenta, estoy muy feliz de poder compartir con cada uno. Estoy muy feliz, de verdad. Me emociona, somos arriba de 1,300 personas. Recuerden que el que más promueve más gana, porque tú no sabes si alguien de tu equipo estaba esperando escuchar una información, estaba esperando saber quiénes son los líderes que lo respaldan, dónde estamos, hacia dónde vamos. Lo único que sí les puedo decir es que nosotros tratamos y siempre buscamos, no somos perfectos, pero siempre vamos a buscar que tu familia y que ustedes estén bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio del ejemplo, por medio de la acción, por medio de las palabras, por medio de ser congruentes. Siempre vamos a buscar lo mejor, lo mejor para ti y tu familia, pero tú tienes que poner de tu parte. Si realmente no quieres seguir viviendo como estás, este es el proyecto que estábamos buscando. Mira, ahora que estuvimos en Puerto Rico, la gente hablaba de cómo cuando se vino el huracán y mucha gente perdió sus casas, perdió todo, duraron como seis meses sin luz, sin agua, sin qué comer, devastados. Ellos pensaron, este es el único proyecto que nos puede levantar para, si vuelve a pasar otra situación, nunca más volvamos a estar así. Por eso se unió, se unió Puerto Rico, se unieron las personas y después de ese evento quedaron cinco personas. Y hoy hacer un evento de mil personas, ¿sabes por qué? Porque tuvo que pasar una necesidad que los sacudiera y los hiciera reaccionar de no estar en su situación cómoda para decir, ¿sabes qué? No tenemos el control del tiempo, no tenemos el control del gobierno, no tenemos el control del trabajo, pero sí tenemos el control de nuestras decisiones. Decide cambiar tu historia. La vida, y siempre lo repito en todas las capacitaciones, pero la repetición es la madre de la retención y quiero que te lo lleves aquí en tu mente y en tu corazón. La vida solo nos da la oportunidad de contar dos historias, dos historias. La historia de fracaso, de escasez, de pobreza, de limitaciones, de egoísmo, no puedo, no tengo, no hay, o te va a dar la oportunidad de contar la historia de éxito, de amor, de riqueza, de bendición, de unión. ¿Cuál es la historia que quieres contar? ¿Cuál es la historia que estás contando? Porque dependiendo de las semillas que tú estés tirando, va a ser el cheque del cual tú vas a estar disfrutando los próximos tres meses, seis meses, dieciocho meses. Nosotros no nos cansamos, de verdad no nos cansamos de trabajar porque de verdad sabemos que estamos sembrando en tierra fértil. Y la manera en la cual nosotros hacemos nuestra agenda es que cuando vamos a una ciudad y dependiendo cómo suben los números, los puntos, es donde decimos, ¿sabes qué? Los líderes aplicaron lo que estamos diciendo, están poniendo acción, están duplicando las claves del éxito. Vayamos otra vez a su ciudad porque nosotros no buscamos plataformas de puro aplauso y reconocimiento. No buscamos eso, Iván y Mónica Tapia. No nos invites nada más para aplaudirnos y no me digas, te tengo mil, dos mil, cinco mil personas. ¿De qué me sirve que tengas cinco mil personas en tu ciudad si tú no vas a aplicar? Porque recuerda, enseñas lo que sabes, reproduces lo que eres. ¿Cuántas personas de tu ciudad? ¿Sabes cómo vamos a elegir la próxima gira? La ciudad que más gente lleve al evento es porque traen el fuego, es porque traen candela, es porque realmente quieren despertar, es porque realmente quieren sacar a los próximos Sherman, ahí es donde vamos a ir, ahí nos vamos a instalar, ahí los vamos a ayudar, ahí vamos a lanzar todo lo que tengamos que lanzar para llevarlos al siguiente nivel. Así que, mi gente bella, como siempre, gracias, los amo, los quiero. Yo quiero pasarle la palabra a uno de los líderes incansables. La verdad es que todos aprendemos de él, no solamente por su persistencia, sino porque solamente yo soy testigo y yo soy la única que lo puedo contar, porque si no, nadie lo puede contar y él menos lo va a contar. Yo soy testigo, como él pasa horas y horas y horas en llamadas y llamadas con la empresa, con los líderes, con corporativo, peleando por cada uno de ustedes, luchando para tener lo mejor, siempre incansable, siempre sin dormir. A veces yo me voy a dormir porque a mí me gana el sueño, son las cinco de la mañana y siguen llamadas, siguen contestando y muchos de ustedes lo saben. Entonces, tú, dicen, si tú quieres un león, tienes que juntarte con leones. Y aquí tenemos al máster, al máster de leones, el empresario, el que ha llevado a personas a ganar arriba de 500 mil dólares. Si ha llevado personas a ganar arriba de 500 mil dólares, imagínate lo que puedo hacer contigo. Para mí es mi mentor en el negocio, así que ayúdeme a recibir a nuestro líder, nuestro chairman, el señor Iván Tapia. Bendiciones. Buenas, 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 buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes. ¿Cómo está nuestra gente bonita? Arriba de 1,400 personas conectadas en Mentoría Millonaria. Y sabemos obviamente que hay muchos ya en camino para la convención. Ahorita me estaba mandando mensajes a algunos líderes que ya vienen en camino para Guadalajara, para la convención. Impresionante, la verdad. Muchos, muy felices y agradecidos por obviamente todo el crecimiento a nivel mundial en IEM. Toda la gente que aprendió ahorita de, de mi esposa, la verdad, viene en la sala de siete, de siete. Por favor, acá han de escuchar de una líder espectacular, líder fuera de serie. Una persona que mencionaba eso de un serido, pero ella trabaja un montón. Ella se desarrolla muchísimo. Realmente es una persona que yo estoy sumamente feliz y agradecido de realmente poder trabajar con ella, de poder de todo corazón agarrar y poder seguir aprendiendo de ella y también verla en el ejemplo. Liderazgo con el ejemplo, mi gente bonita. Es más, déjame grabar aquí, que veo 1,400 conectados. Vamos a grabar aquí. Mentoría Millonaria, 1,399, 1,400 personas. Vamos con todo, mi gente bonita. Modo fuego. Eso, 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 eso. All right. Mi gente, bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar esta llamada. Vamos a darte una información de poder ahorita en estos momentos que te puede definitivamente ayudar a, obviamente, desarrollar un negocio muchísimo más fuerte. Así que espero que estés listo para esta información. Entonces, aquí te va. Vamos a hablar sobre liderazgo. Ok, mi gente, vamos a arrancar. Una de las cosas primero que vamos a hablar de liderazgo el día de hoy es que vamos a mencionar sobre cómo hacer un liderazgo de servicio. Yo creo que muchas personas, cuando a veces hablamos de liderazgo, primero que pensamos es en el título, primero que hablamos es en los rangos, los resultados, la visión de la casa, el carro, las vacaciones, todo lo que vas a tener. Pero a veces nos olvida de que un líder tenemos que enfocarnos más en las personas que nosotros mismos. Cuando te enfocas más en los resultados de tu gente, más en los resultados de tu red y más, obviamente, conseguir o lograr desarrollar líderes que, obviamente, se conviertan en líderes de resultados, de desarrollo personal. Es cuando tú realmente ahí logras maximizarte a ti mismo. Entonces, vamos a hablar sobre liderazgo de servicio. ¿Quién ustedes va a lograr ese liderazgo de servicio? Donde te enfocas, por ejemplo, un serio de mi esposa. Algunos de ustedes saben nuestras metas financieras, saben nuestras metas, obviamente, algunos sueños que tenemos. Pero, sin embargo, normalmente en eventos hablamos más de la visión de mil chermas, hablamos más de la visión de medio millón de clientes, hablamos más de la visión de mil chermas, hablamos más de la visión de un millón de clientes, hablamos más de hacia dónde vamos a ir, hacia dónde nos vamos a dirigir con cada uno de los líderes y con las personas con las cuales estamos trabajando. Porque la clave es convertirse en un líder de servicio. Entonces, cuando tú realmente tomas la decisión de convertirte en un líder que va a servir a alguien más, simplemente significa que el éxito de tu equipo se convierte en tu éxito. El éxito de tu equipo se convierte en tu éxito. Fíjate, cuando tú te conviertes en un líder, entonces, son otras palabras, que se convierte en un líder que se enfoca en servir a alguien más. Entonces, hay varias formas de servir. Yo te voy a hablar un poquito de eso. O sea, conviertes en un líder que va a ser un líder que se va a convertir que tu éxito, el éxito de tu equipo, es tu éxito. Entonces, tienes que enfocarte de esa manera. Y el éxito de tu equipo es tu éxito en todos los sentidos de la palabra. ¿Cuánto de nosotros a veces vemos personas en nuestra red ganando dinero en trading? Recuerda, la gente ganando dinero en trading es tu éxito. A veces no lo pensamos así, ¿verdad? Yo estoy bien feliz de la gente que gana un montón de trading. Desde un Teo Zunia que gana casi de dos millones de dólares en trading. Desde un Jonathan Núñez, un Jan Víctor Cueva, un Nes Vásquez. De repente también estamos hablando de personas como un, ah, híjole, pues todas las personas que podemos hablar el día de hoy que ganan dinero en trading. Me ponen tan felices y agradecidos todas esas personas porque su éxito es mi éxito. Yo me veo reflejado realmente en el éxito de ellos. Y eso para mí es tan importante. En la red de mercadeo, ¿cuántas veces a veces vemos líderes de repente, verdad, que inscribieron a personas que llegaban a 150, 600? Y a veces uno se llega a llegar a frustrar porque uno avanzó, uno se queda atorado, pero al contrario. Yo estoy feliz y agradecido de que ellos sean su éxito, de que ellos logren sus metas, de que ellos lo recalifiquen, de que ellos lo califiquen, de que ellos avancen, de que ellos estén inscribiendo nuevas personas. Y siempre, si se dan cuenta, buscamos ayudar a personas, ya sea con promociones o con incentivos o con retiros de liderazgo o obsequiando dos autos o teniendo retiros de liderazgo o haciendo fiestas como las de Platino 1000 que vamos a tener en Guadalajara o el entrenamiento Platino 600, donde nos enfocamos. Y a Maripis también. Entonces, todas esas personas nos enfocamos de que el éxito de ellos nos pone bien feliz porque es nuestro éxito también. Entonces, simplemente tienes que ponerte en lo que es en el modo de servir, modo de servir. Entonces, cuando te enfocas en servir, vamos a hablar de tres hábitos. Tres hábitos que te pueden ayudar a ti a servir. Entonces, vamos a hablar de hacer pequeños actos de bondad. Pequeños actos de bondad. Cuando tú eres un líder, tienes que comenzar a prácticamente olvidarte en lo que son situaciones o actitudes o resultados nada más de ti. Si no, tienes que enfocarte más en ellos. Entonces, enfócate en los líderes definitivamente a tus directos y luego los directos de tus directos. Encuentra maneras en cómo los puedes lograr que ellos, ¿verdad? Simplemente logren que ellos se den cuenta que les importas tú a ellos, ¿verdad? Que ellos te importan a ti. Te pongo un ejemplo. Ahorita acabamos de tener el retiro, ¿verdad? Con Tony Robbins de UPW, donde estaban todos los chairmans, ¿verdad? Y un servidor y mi esposa y obviamente también Alex, también apoyó en algunos. Invertimos para poder ayudar a cada uno de ellos a ir con boleto VIP, con Tony Robbins. Fuimos un yate, fuimos a una cena espectacular, nos la pasamos increíble. Aprendimos desarrollo personal, invertimos en nuestra red, invertimos en nuestros líderes. Entonces, comenzamos a crear lo que son estos pasos de servir. Fíjate, es impresionante lo que pasa y el impacto que vas a tener en tu organización, simplemente por pequeños actos de bondad, por pequeños actos de darles, de proveerles energía, donde ellos se den cuenta que obviamente les importa, que su resultado les importa su crecimiento, les importa que ellos puedan tener la misma información o hasta más información que tú. Entonces, es eso. Entonces, pongan el valor, si comprendiste el valor de darle a las personas de tu organización, a tus líderes, sea otra vez que están ganando un training o teniendo resultados, o sea, gente de tu red que está inscribiendo, comprendieron esto de valor, de que tú les vas a comenzar a dar lo que son actos de bondad. Con todos ustedes, de repente, puedes, por ejemplo, obsequiar a tu organización. A ver, toda la gente que inscriba líderes, ¿verdad? De repente dices, a ver, aquí te va un libro de Mónica Tapia, aquí te va un libro de Iván Tapia, o de repente aquí te va un boleto de general para la convención. ¿Cuántas personas tú sabes que tú puedes ayudar de repente con una mentoría o un desarrollo personal o algo extra que le puedes obsequiar a esta persona? Ahora, ojo, cuando haces obsequiar algo a la persona, un acto de bondad, o simplemente no tiene que ser obsequio, puede ser una celebración, puede ser un reconocimiento, reconocer en público y criticar en privado, hacer por lo que van a escuchar líderes que te dicen. Pero entonces, siempre que existe el reconocimiento, es una parte de servir. No que te digas, por ejemplo, yo no me van a escuchar de mis palabras, por ejemplo, agarrar y subir a ver, yo soy latino mejor pagado, hablen de mí así, yo soy el latino que más dinero ha ganado en los últimos años, en lo que son en las redes, en los últimos 10 años. No, no, no voy a hablar de así. ¿Por qué? Porque soy un líder de servicios, soy un líder que me voy a enfocar en ayudar a las personas y voy a edificarlos a cada uno de ustedes. Además, tuvimos un evento en Miami, no sé si sean algunos de los chermas que estuvieron en el evento con nosotros en Miami, donde estaban todos los chermas y todos los chermas que estábamos en Miami. ¿Qué hicimos ahí? Edificar a todos los chermas. Edificamos a Gustavo Salinas, edificamos a Samer y Paula, edificamos a Andrés González y a Estefanía, edificamos también a Daniel López, edificamos también a Nicola, a Corab, a Paloma, a Sansores, o sea, todos los líderes que estaban ahí presentes, disculpen si me va un nombre, Anderson, estábamos edificando a todos los líderes que estaban ahí, porque entendemos que la parte de reconocimiento también es importante. La otra, ¿qué te va? Aprende a caminar lento a través de la multitud. Una de las grandes lecciones que hemos aprendido del tremendo John Maxwell es prácticamente cuando tienes personas en tu organización, tienes clientes, tienes colegas, tienes hasta negocios, tienes empleados, ¿verdad? Asegúrate de tener tiempo detrás de tratar o buscar proveer tiempo para tu organización, de conectar con ellos en algún momento con ellos, ¿verdad? También enfocarte en las personas cuando las conoces, tratar de aprenderte los nombres de los líderes, ¿verdad? A veces personas me preguntan ¿cómo te saben los nombres? Ayer estábamos, mi esposa y yo, en un evento en Puerto Rico, bueno, y el viernes también, y me decían algunos líderes, me decía Platino 2000 Jimmy, me decía Platino Singamel Ismael, me decía Platino 2000 Mari, me decía Platino 2000 a Rafa, me decían todos sus líderes que eliza, me decían, oye, ¿cómo te acuerdas de todos los nombres? Lo que pasa es que hacemos un esfuerzo, una energía de extra, ¿verdad? Para conocer a cada uno de ellos y a escuchar su historia, escuchar cuando están en escenario, escuchar cuando están presentando, escuchar obviamente cómo lograron la siguiente meta, y hacemos ese esfuerzo. No es sencillo, no es de la noche a la mañana, pero obviamente esa parte de que ellos se den cuenta de que estás invirtiendo tiempo con personas, no gastando tiempo con personas. Si quieres, anota eso, porque eso es tan poderoso, a mí me ha ayudado mucho en la vida. Invierte tiempo con las personas, no gastes tiempo con las personas. ¿Cuántas veces nos tenemos, por ejemplo, una reunión con personas y gastamos el tiempo? ¿Cómo lo gastas? Hablas sobre el pasado, hablas sobre tonterías, hablas sobre cosas que no van a ayudar ni a ti ni a él, llevarlos al siguiente nivel. A lo que hubo es que un servidor siempre busca proveer valor. Por ejemplo, cuando personas se me acercan y me dicen, Iván, oye, ¿cómo estuvo el vuelo? Yo sé que es una pregunta con atención, ¿verdad? Obviamente con energía positiva. Pero luego, ¿y cómo se te hizo? Y luego ya van dos, tres, cuatro preguntas, donde simplemente son de nada más crear conversación. Pues no son respuestas, que mis respuestas le vayan a dar valor a esa persona. Entonces yo busco, de alguna manera, mis respuestas dar valor. Te doy una recomendación, que tus preguntas te den valor a ti, ¿verdad? Anota eso si quieres. Cuando tengas líderes fuertes, ten las preguntas listas, ten las preguntas anotadas, para cuando estés al lado de esa persona no se te olviden, para que cuántas veces estamos al lado de una persona exitosa y se nos olvidan las preguntas que les tenemos, ¿verdad? Número tres, asegúrate de tomar acción. Siempre estar en acción de estar al servicio, estar conscientemente buscando maneras de cómo ahora sí cambiar lo que es a la persona, la perspectiva, en cuestión de liderazgo, donde ahora tu forma de actuar está siguiendo lo que son, lo que estás mencionando de ser un líder de servicio. A veces hablamos de ser un líder de servicio, y decimos, por ejemplo, a ver, vamos a una mentoría millonaria, vamos a una presentación, vamos a hacer un retiro, vamos a hacer etcétera, y por X o Y razón, a veces no logramos hacerlo. Ahora, si a ti te pasa en tu organización que un líder tuyo dijo que iba a hacer algo y no lo hizo, no te la tomes personal, nada más asegúrate que a ti no te pase, asegúrate que a ti en tu organización no te suceda, porque la clave es que a mí me mueve mucho lo que es la intención, que las personas sean intencionadas, y de hecho John C. Maxwell te va a hablar de las 15, lo que son elecciones invaluables de liderazgo, y te va a decir que la primera es la ley de la intención, donde la gente tenga la intención de crecer. Por ejemplo, ahorita, tú estás ahorita conectado a la llamada, no por estar conectado a la llamada, significa que estás con intención de anotar, con intención de educarte. Puede ser que simplemente estás escuchando la información, pero no tengas la intención de aprender. Entonces, lo que viene pasando es que cada uno de ustedes tiene que tener la ley de la intuición, tiene que asegurarse de que van a ser personas de que van a estar escuchando la información para obviamente elevarse. Es como el elevador que ha hablado John C. Maxwell muchísimo. Cuando tienes personas en tu organización, nuevos inscritos, clientes, lo que sea, personas que están contigo, y digamos que se suben a un elevador contigo, los subes de desarrollo personal, los subes en conocimiento, los subes en lo que es información, los subes con tu liderazgo, con tu ejemplo, o los bajas. Los bajas porque no tienes conocimiento, no tienes desarrollo personal, no tienes hambre, no tienes deseo, no tienes pasión, no tienes obsesión, lo dices posiblemente, pero tus acciones no lo demuestran. Entonces, pregúntate si soy un elevador, ¿se levanto a la gente o bajo a la gente? Eso también es importante, familia. Por ejemplo, algunos de ustedes, obviamente estamos ahorita enfocados en Guadalajara, ¿verdad? Guadalajara, la convención de Guadalajara. ¿Quién es de ustedes? Por ejemplo, es un necho, póngame, póngame, es un reto, hashtag reto Guadalajara, si vas a estar en Guadalajara, ¿verdad? Y algunos de ustedes, obviamente ya sé que ya tienen su boleto, ya sé que ya tienen su vuelo, ya sé que tienen diferentes cosas que tienen que hacer, lo que tengan que lograr para lograr llegar a Guadalajara. Por ningún momento, por ningún segundo, algo te va a parar, ni un boleto, ni una visa, nada, 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 te va a parar, estás enfocado en que lo vas a lograr. Entonces, todo eso también es sumamente importante, que cada uno de ustedes estén enfocados en que lo vayan a lograr. Estoy tan feliz y agradecido, ¿verdad? Que estoy en Guadalajara. Entonces, aquí te va esto, liderazgo real, es creado por tu persona interna. Liderazgo real es creado por tu persona interna, y eso es tu carácter. Tu carácter realmente de líder, ¿verdad? El carácter de líder prácticamente se va a filtrar, a ser el carácter de la organización. Entonces, te asegúrate de tener un carácter muy bueno, una personalidad muy buena, una personalidad donde es una personalidad agradable, que tienes un rapor muy bueno, crear relaciones, asegúrate que eres bueno en crear relaciones, no quemar relaciones. Es una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, pero todo comienza realmente con el corazón del líder. Así que tú seas una persona otra vez, te lo dije hace rato, servicio. Entonces, que seas una persona que esté enfocada en el servicio de alguien más. ¿Cómo lo haces? Enfocado en relaciones. Asegúrate que conoces a los líderes poco a poco, conoces sus personalidades, conoces cómo piensan, conoces cómo, por qué hacen ciertas actitudes. Yo me enfoco mucho en eso, porque una persona sonríe o habla. Yo me enfoco mucho de cómo habla el cuerpo de la persona. Hay personas que hablan con la boca, obviamente, pero realmente nada más hacen sonido con la boca, pero realmente hablan con el cuerpo. Entonces, asegúrate que hay relaciones con las personas correctas. ¿Cuánto de nosotros no tenemos organizaciones, verdad? O relaciones, perdón, con las personas incorrectas, algo con relaciones con personas que no están conectadas al sistema, personas que no están conectadas a estas llamadas, personas que no están conectadas al trading, personas que no están conectadas a los eventos como lo que vamos a tener en Guadalajara, y que te dicen, por ejemplo, pues no, yo no voy a ir, yo no voy al evento, ve tú al evento, no, yo no iría al evento, yo no me conectaría a la mentoría millonaria, no, yo me conectaría al mente maestra, no, yo no me conectaría a no sé qué. Y esas son las personas con las cuales tú no te quieres conectar, porque son, tienes que tener cuidado con las relaciones que te bajan, asegúrate de tener relaciones con las personas que te suben, que te levantan también, o personas que se quieren levantar contigo y quieren elevarse junto contigo, asegúrate de tener esas relaciones ahí, y ese círculo de influencia, asegúrate de desarrollarlo a profundidad, y crear relaciones, las relaciones no se crean en un día también, créanmelo, es un proceso, ¿verdad? Hay personas que me dicen, Iván, ¿cómo le haría para hacer que tú me mentorearas? ¿Cómo le hacía para estar en tu círculo íntimo? No es de la noche a la mañana, se va creando el respeto, se va creando la confianza, y eso es lo que viene pasando, no puedes, por eso, perderte ni una, lo que es mentoría millonaria, a veces la da un servidor, a veces la da mi esposa, a veces la da algún Sherman 25 hacia arriba, y por nada en el mundo te puedes perder eso, porque la información, algunos de ustedes, es lo que necesitan para elevarse, ¿qué tal si ese domingo era la información que tú necesitabas para elevar tu resultado? ¿Qué tal si ese domingo que no te conectaste, o esa llamada de mente maestra, era la llamada, las palabras exactas que tú necesitabas para elevar tus resultados? ¿Qué tal si eso era? Entonces, conocimiento, tienes que saber obviamente, ¿cuál es el conocimiento de tu organización? ¿Cuál es el desarrollo personal de liderazgo de tu organización? Bien fácil chicos, si alguno de ustedes alguien preguntó por ahí, ¿cómo le hago para ser un líder? Te pongo un ejemplo, el 1 al 10, comparándote con un líder, ¿dónde te encuentras? Comparándote con un Sherman 10, o con un Sherman 50, o con un Sherman Elite, ¿dónde encuentras el liderazgo? Si alguno de ustedes dicen, yo soy 3, yo soy 4, pues entonces tu organización es 3 o es 4, depende de lo que tú seas, ellos serán, depende del liderazgo que tú tengas, el liderazgo de tu organización, ellos serán, entonces lo que tienes que hacer tú, es elevar tu liderazgo, elevar tu desarrollo personal, elevar tus acciones, elevar tu congruencia, tienes que elevarte como el elevador, subir ese liderazgo, porque si no lo que tienes que hacer, es agarrar y definitivamente, dejar que tu organización, que tus líderes se conecten con alguien, que si está conectado al sistema, con un nivel 6, 7, 8, 9, 10, y esa manera es como vas a elevar también el liderazgo de tu organización, de esa manera lo vas a hacer, la siguiente es la intuición, un servidor me ha hecho muy bueno, en lo que es la intuición del liderazgo, reconocer liderazgo, reconocer el talento, reconocer el potencial, reconocer personas, claro, con desarrollo personal lo elevas, y con experiencia también, porque puedes leer todo lo que quieras, pero si nunca lo aplicas, si no tienes oportunidad de aplicar, lo que son con retos, con obstáculos, con obviamente los retos que ayudan a desarrollar ese carácter, a desarrollar ese fuego dentro de ti, para obviamente atravesar ese muro de obstáculos, atravesar ese muro de objeciones, o de creencias limitantes que tenemos cada uno de nosotros, todos tenemos creencias limitantes, donde te van a decir, piensa fuera de la caja, cada uno y a ustedes ya puso la caja, o pusiste la suela, o pusiste el triángulo, pusiste lo que sea, tenemos que abrir eso, y obviamente elevar ese liderazgo, entonces, obviamente muchos de ustedes, líderes, alcanzamos a ver, en líderes potenciales, obviamente aptitudes, que muchos de ustedes no lo van a ver, estaba con Puerto Rico, algunos líderes, y otros líderes de otros países, ciudades, y yo desde que me siento con ellos, yo les quedo viendo, y tú ya crees en ser Sherman, tú ya crees en tener esos resultados, entonces, imagínense, si yo fuera detective de Sherman, y estaría sentado enfrente de ti, te hago la pregunta, yo te diría, yo te veo Sherman, o yo te diría, ah, todavía no te veo Sherman, todavía no te veo que creas Sherman, de repente, si te veo enfrente de mí, te diría, ah, no estás activo en los servicios, todavía no crees Sherman, ¿verdad? Porque si te crees Sherman, estás activo en los servicios, ¿verdad? ¿Qué tal si agarro enfrente de ti, digo, a ver, te conectas todas las llamadas, todos los días, mente maestra, no, no te conectas, no vas para Sherman, ¿qué tal si yo soy ese detective? ¿Qué tal si soy ese detective, estoy enfrente de ti ahorita, y digo, a ver, ¿te conectas a todas las mentales millonarias? No, te conectas nada más, cuando se conectan estas personas, tampoco vas para Sherman todavía, imagínate eso, imagínate que, a ver, vas a ser Sherman, no, no vas a ser Sherman, no, no sabes ni qué onda, no, eres una persona que nada más habla de red, o eres una persona que solamente habla de trading, fíjate nada más, si yo fuera un detective de esa manera, enfrente de ti, ¿cómo estarías tú? Estarías, wow, sí, Iván, ve, 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 ve mis metas, aquí están mis metas por escrita, ve mi cuarto, ve mi habitación, aquí estoy lleno de todo, mira mis metas, mira mi planificación, mira mi plan de acción, mira mi agenda, mira todo lo que he trabajado los últimos 30 días, mira todo lo que he trabajado los últimos 90 días, mira aquí está mi boleto para Guajara, mira vamos a ir 5 personas de mi organización, mira estoy trabajando de esta manera, mira tengo 3 presentaciones diarias por los últimos 90 días, ¿cómo crees que ahora si yo soy un detective de Sherman, yo te voy a calificar, a ver, sí, sí, ¿estamos de acuerdo? Es lo que viene pasando, entonces estamos de detectives de Sherman, si vamos a ir por esos mil Sherman, estamos yendo por esos mil Sherman a los próximos 12, 18 meses, la pregunta es, todas las personas que están conectadas, ¿eres una persona que está siendo Sherman o está hablando de ser Sherman? ¿eres una persona que está haciendo la actividad diaria o eres una persona que nada más está hablando de ella? La siguiente es la experiencia, estás hablando de una persona que tenga la experiencia, obviamente en el camino, ¿verdad? Así es como tienes la experiencia, a ver, voy a manejar de aquí, de San Diego, Los Ángeles, California, ¿tengo la experiencia? o nada más Waze me va a decir, porque nosotros te damos el Waze, nosotros te decimos el Platino 1000, te decimos cuántos directos tienes que inscribir en los primeros 30 días, te decimos cuántas personas tienes que contactar, te decimos cómo tienes que invitar, cómo tienes que presentar, cerrar, todo, te enseñamos obviamente el sistema que he estado hablando el último lunes, el último lunes pasado, sobre la ofensa y la defensiva, y algunos de ustedes se conectaron a esa llamada de la ofensiva y la defensiva, hubo casi 3 mil personas en esa llamada, conectados, aprendiendo, cómo aprovechar el sistema, cómo aprovechar las binarias, cómo aprovechar el trading, y muchas personas obviamente no se les puede olvidar esa información, porque eso es experiencia mía, que te estoy pasando a cada uno de ustedes, que si, porque yo ya lo he pasado, ya lo he vivido, hemos creado organizaciones fuertes, sólidas, con velocidad, con resistencia, con duplicación, con retención, pero la única manera que lo estamos logrando, es por mi experiencia, te estoy pasando mi experiencia, te la estoy dando gratis a toda la gente de IEM, para que cada uno de ustedes puedan aprovechar esa información, y ir por ese Sherman y que sea un hecho, porque estás aprovechando la experiencia de las personas que ya lo hemos pasado, que ya hemos subido, o que ya hemos bajado, o que hemos tenido retos y obstáculos y gente que no cree, pero ahora tú prácticamente eres una persona que comprende zona blanca, zona azul, zona roja, y vas a tomar acción masiva por la experiencia, hay dos formas de aprender, por experiencia tuya, o por experiencia de alguien más, ¿cómo quieres aprender tú? ¿Por experiencia tuya o experiencia de alguien más? Experiencia de alguien más te va a doler menos, experiencia de alguien más te va a costar menos, experiencia de alguien más, vas a ganar más rápido, vas a crecer más rápido, vas a duplicar más rápido, y eso lo quieres tú hacer, quieres aprender de nosotros, para que tú nuevamente no tengas esos mismos retos, o sus grandes retos, grandes retos, que nosotros tuvimos en el pasado, para que obviamente sus seguidores, sus próximos líderes de ustedes, y ustedes mismos, tengan mejores oportunidades, mejor porcentaje de tener éxito, en el presente día de hoy, entonces todos los líderes presentamos obstáculos, todos los líderes van a tener obstáculos, créanme de todo corazón, algunos de ustedes van a presentar obstáculos y retos, van a decir, Iván, pero es que, no sé, es que si tú, yo creo que tú no estás pasando los mismos retos que nosotros, Iván, pero es que yo no creo que tú estás pasando los retos, por ejemplo, el dinero, o los retos de mi mamá, o mi papá, o de repente mi familia, o de repente mi esposa, o mi esposo, o mi pareja, o mis amigos, que de repente me estén haciendo bullying, o de repente mi jefe, o mi ex jefe, o alguien así, que me estén haciendo bullying, pero claro que sí, porque te hemos pasado, obviamente el éxito, el éxito del pasado, obviamente lo que hemos pasado, te lo estamos transmitiendo, para mientras más grande sea tu resultado el día de hoy, se los dio a tu corazón, hemos pasado más retos, hemos pasado más obstáculos, bueno, hemos vencido más retos, hemos vencido más obstáculos, hemos obviamente levantado nosotros más arriba de obstáculos, de retos y todo eso, porque eso es lo que te estoy compartiendo el día de hoy, agarramos y tomamos riesgos, que la mayoría de la gente no tomaría, somos irrealistas, somos surrealistas, porque entendemos que obviamente nosotros necesitamos desarrollar esas habilidades, esa acción masiva, constantemente, pase lo que pase, pase que estemos creciendo, pase que estemos estables, pase que estemos decreciendo, mi energía, mi pasión, mi obsesión, siempre va a ser más grande, que la mayoría de todos, ¿sabes por qué? Porque siempre tenemos que demostrar con el ejemplo, cómo lo vamos a hacer, y nadie nunca lo va a detener, porque nosotros nos vamos a asegurar, que nosotros somos líderes, que estamos compitiendo con nosotros mismos, y por eso IEM somos mejores, y por eso en IEM somos lo mejor, ¿sabes por qué? Porque mientras todas las empresas tratan de alcanzar a IEM, o tratan de imitar a IEM, o tratan de imitar nuestro liderazgo, o tratan de imitar nuestras palabras, o tratan de imitar como vendemos una oportunidad, o tratan de imitar, nosotros no competimos con nadie, competimos como nosotros, contra nosotros mismos, y mientras ellos compiten contra nosotros, para llegar aquí, nosotros competimos con nosotros mismos, para llegar acá, y por eso IEM estamos mejor, porque nuestro liderazgo también está compitiendo con nosotros mismos, para llegar acá, y estamos llevando a toda nuestra organización, a llegar acá, porque de esa manera todos vamos a crecer, todos vamos a desarrollar, para cada uno de ustedes llegar a ese siguiente nivel, por eso es la habilidad, es la última parte que todo va a hablar del liderazgo, es la habilidad, ¿qué es lo que ustedes pueden lograr? Y al final lo único que queremos es que nuestros seguidores, y nuestros líderes que se van desarrollando, tengan la posibilidad de desarrollar esas habilidades, al nivel que nosotros las tenemos el día de hoy, pero como nosotros seguimos desarrollándonos, y creciendo, y aprendiendo de los grandes, y llegando a ese nivel, las habilidades que ustedes, también se va a ir en este nivel, porque no vamos a parar, por eso nos ven viajando, por eso nos ven sin dormir prácticamente, por eso nos ven trabajando, por eso nos ven conectados a esta llamada, porque no pasa ni un día, que mínimo hagamos una actividad mínima, y obviamente decenas de actividades máximas, para ir por nuestros sueños, para ir por nuestras metas, y eso es lo que vamos a hacer, y todos ustedes que vayan a Guadalajara, a México, se van a dar cuenta, de obviamente lo que tenemos preparado, se van a dar cuenta, de que la creencia, el nivel de creencia que tenemos con redención, se van a dar cuenta, que los líderes, que estemos creando en esta organización, que los líderes, que obviamente estén creyendo en esta visión, que los líderes, estén creyendo obviamente, en nosotros, y en la visión, en mi esposa, en la visión de la empresa, van a ver cómo estar con ustedes, van a ver cómo tener siempre el respaldo de nosotros, porque es ahí, porque nosotros, nos vamos a enfocar siempre, a ser un líder de servicio, quiero que comprenas esto, la gente al final, lo único que quiere saber, es que si tú, eres la persona, que los puede llevar al siguiente nivel, lo único que quieren saber las personas, que yo tomo nota, es, tus líderes quieren saber, si tú, eres un líder capaz, de elevarlos a ellos, al siguiente nivel, es todo, ¿entendieron eso? Porque te puedo resumir, todo lo que hablé, por los últimos 30 minutos, de esa manera, la gente lo que busca, es que tú, los puedas llevar al siguiente nivel, ¿desde cómo, cómo lo vas a hacer? Siempre creciendo, siempre desarrollando, siempre leyendo, siempre doy libros, siempre convenciones, siempre en eventos, siempre conectado al sistema, porque vas a hablar mejor, vas a presentar mejor, vas a cerrar mejor, vas a hacer seguimiento mejor, vas a hacer trading mejor, vas a, vas a, vas a mejorar, vas a mejorar tu palabra, vas a mejorar tu comunicación, vas a mejorar tu presentación, vas a mejorar tu cierre, vas a mejorar tu energía, vas a mejorar tu saludo, si quieres una persona, y que gana 10 mil dólares al mes, tienes que ser una persona, que tenga una sonrisa, de 10 mil dólares al mes, si quieres ganar, una persona, que gana 100 mil dólares al mes, tienes que ser una persona, que tenga una sonrisa, de 100 mil dólares al mes, si quieres una persona millonaria, que gana un millón de dólares al mes, tienes que tener una sonrisa, de un millón de dólares al mes, espero que eso lo comprendas, porque algo tan sencillo, te dije una sonrisa, puede ser el saludo, puede ser la energía puede ser la cultura, puede ser el caminado puede ser todo, puede ser el abrazo puede ser la energía, quiero que comprendan esa parte porque la persona quiere seguir a alguien que lo puede levantar en todas las áreas de tu vida entonces ¿cuál es la clave? mejorar todas las áreas de tu vida muy sencillo ¿cómo lo vas a hacer? anótate, del 1 al 10 ¿cómo estoy en liderazgo? del 1 al 10 ¿cómo estoy en la mentalidad, en las creencias limitantes? ¿cuáles son las creencias que me limitan? ¿cuáles son lo que me limita en liderazgo? ¿cuáles son mis creencias en finanzas? ¿cuáles son mis creencias en mis emociones? ¿me tumban muy bajo los obstáculos? ¿me levantan los obstáculos? anota todo eso ¿cuáles son mis creencias espirituales? ¿creo en Dios? ¿no creo en Dios? ¿qué pasa con ello? ¿cómo puedo levantar de esa energía? ¿cómo puedo aprovechar? obviamente para yo meditar, para yo tomar ese tiempo para mí, ¿qué es lo que yo tengo que crecer dentro de mí? toda esa parte, tienes que evaluarte ¿qué es lo que tienes que mejorar dentro de ti? ¿y eso es lo que tienes que hacer? entonces emocional, espiritual, creencia mental, desarrollo personal, liderazgo físico, financiero ¿qué es lo que tienes que hacer? te evalúas pero pregunta lo más importante el 1 al 10 cuando estás en cada uno de ellos para elevarte, para que obviamente lograra impactar en tu organización y la otra, cuando haya algo, que haya un filtro, un obstáculo o algo que tú te sientas, es donde estamos tus mentores, es donde estamos cuscoches, es donde estamos nosotros que ya lo hemos pasado, y que lo vamos a elevar y que lo estamos elevando, y que estamos creciendo y que nos estamos desarrollando, y que no vamos a parar, porque si debemos ayudar a impactar la vía de un billón de personas, ojo impactar un billón de personas no es nada más con IM, impactar la vía de un billón de personas, un billón de personas, es a través de todo lo que estamos creando a nivel mundial, y por eso no paramos, y por eso tenemos tanta energía, y por eso nos encanta redes de mercadeo que hemos visto tanta gente iniciar con 200 dólares, 225 dólares y cambiar 180 grados su vida, no existe mejor industria que redes de mercadeo, para poder ayudar a una sola persona que no tenga plata, ayudarlos a elevarse al siguiente nivel, se los dio todo corazón no existe, todas las demás industrias tienes que invertir más, tienes que desarrollar más, y aquí es la mejor, porque además de aparte de crear una organización, o de desarrollar habilidades en trading es lo que me encanta en IM, entra y entre la gente, ganar y no es rápido en trading ganar y no es rápido en la red, ahí la clave es cuando ellos se desarrollan y comienzan a ganar dinero, obviamente en eso ya empieza a que ellos tengan resultados pero la clave obviamente es ahora elevarlos a ese nivel, como tú desarrollándote, tú creciendo, tú también aprendiendo, que conviertes en un líder de ejemplo no un líder de bonita palabra y eso es lo que te va a ayudar a cada uno de ustedes así que espero de todo corazón que aproveches esta energía y te lo vuelvo a reconfirmar como te hablo visto en todos nuestros videos de Instagram, el mejor evento que puede cambiar tu vida y no te estoy tratando de vender un boleto te estoy tratando de que me compres tu futuro no estoy tratando de que me venderte un boleto a mí no a mí no me hace más rico 60 dólares de un boleto, ni 120 nada de eso me hace más rico pero estoy tratando de que tú te compres tu futuro y tú te compres a ti mismo de que tú puedes también y que nada más son esas cantidades de dinero o el hotel o el vuelo Iván queda una semana está un poquito alto el precio no, 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 no no negocies con tu mente diría el gran Tony Robbins porque por estar negociando con tu mente estás donde estás no negocies con tu mente no negocies con tu futuro ve tu presente y pregúntate quiero algo diferente o quiero seguir teniendo esto y si quieres algo diferente que yo sé que sí por eso estás conectado a esta llamada no la pierdas por un segundo y asegúrate de tomar acción masiva para obviamente comprarte tu futuro pero verlos en la convención de Guadalajara si nosotros pudimos 70 mil dólares en deudas quebrados hace 11 años viviendo en la casa de mis padres habiendo perdido casa y carro y todo estamos el día de hoy aquí viviendo un estilo de vida espectacular pero más importante pudiendo ayudar a muchas personas como ustedes ¿saben qué? todos ustedes también pueden así que cuídense mucho le mando un fuerte abrazo a la distancia lleguen el 21 va a haber un evento presentación el 22 recuerden la capacitación de platino 600 hacia arriba y luego la la Black Tie viene de platinos 2000 hacia arriba y luego vamos a tener también el sábado presenta ya lo que es el evento de mujeres a las 2 de la tarde inicia la convención viene Christopher Terry viene Alex Morton viene David Immuniti mi esposo un servidor viene Bryce Thompson en todos los Shermans latinos van a estar ahí no te la vayas a perder por nada en el mundo todos los traders latinos viene John perdón Lizando Tavares de Gold Cup todo el equipo de HFX Teo Zúñiga van a estar todos los traders ¿verdad? prácticamente con tremendos resultados no te lo vayas a perder por nada en el mundo y sigue invitando a toda la gente de tu organización conviértete en líder de servicio sigue promoviendo tenemos cerca de 5 mil boletos vendidos más de 5 mil personas que van a estar ahí en ese evento espectacular y si todas esas personas están viviendo de todos los lados de Latinoamérica ¿qué haces tú estar esperando para hacer el máximo esfuerzo para invitar una o dos o tres personas más? que el dinero o el tiempo no sea un impedimiento y te garantizo que si vas tú vas a ser diferente y también te garantizo que si tú no vas y no promueves lo máximo tú no vas a lograr el máximo resultado porque no te estás estirando estírate pregúntate ¿me estoy estirando? pregúntate ¿estoy dando el extra? pregúntate ¿estoy sacando la casta? ¿estoy haciendo acciones? es que no estoy haciendo normalmente hazte esas preguntas espero todo Garzón que tu respuesta sea sí sí estoy dando el máximo sí voy a dar el máximo sí voy a dar más y puedes dar más porque siempre podemos dar más siempre podemos accionar más siempre podemos presentar cerrar desarrollo personal leer más siempre podemos dar más lo que tienes que hacer es agendarte bien así que ¿quién va a dar más? mi gente mi gente bonita mi familia cuídense mucho un fuerte abrazo a la distancia nos vemos en Guadalajara este jueves y comienza la convención este próximo fin de semana la tercera convención latina que va a ser cinco mil personas nunca habíamos tenido una convención con tantos líderes con tantas personas en todo lo que es el crecimiento en la industria de IEM que lo que son nada más en tres años tantas personas tantos resultados no es simplemente suerte es acción masiva son resultados y espero verlos de todo corazón a cada uno de ustedes con la energía hasta el tope modo fuego para obviamente aprender desarrollarse y que al final de este 2019 cerremos con todo con lo que van a aprender y 2020 que venga en puerta va a ser el mejor cierre de 2019 mejor cierre de su vida y el 2020 no quede la menor duda que va a ser el mejor año de su vida y para ello tenemos que prepararnos al mejor nivel frecuencia muy chicos let's